Vamos a quitarla para que pase al centro de la pista, a bailar, a farbatear, a pegar así, hasta que el cuerpo suele, dice, porque si no, no vale, dice, así es que después de esto viene por ahí, compadre, el pastel, así es que con mucho cariño para todos ustedes, vamos a bailarle, vamos a darle gusto al gusto, hombre, con sabor y sabor se baila al ritmo de su amigo Juan de Dios y sus teclados, para ahí, para todos ustedes, y para todos los amigos, por ahí, para la familia Ventaño, y para la familia Sandoval, Sandoval, hombre, arre, arre, con el que va, dice, por ahí, compadre, Vamos a bailar, vamos a bailar, dice, Cuéntame, vamos a bailar, decirlos, y ah y y y y y y y Vengo de San Juan del Río Jodíñame con tu cara Que ya me muero de frío Si fuera papel volará Si fuera tinta que viera Diciendo ser esa mía Y en este sobre me fuera Eso hombre Ese es el delito nuevo En tu nombre número 16 hombre Ahí para todos los paisanos Mis pecos de corazón Eso, ahí para la señora Natividad ¡Ven para la calle! ¡Ven para la calle! ¡Ven para la calle! Debajo de la arena Corre el agua y no la metemos ¿Por qué no quisimos tanto Y ahora nos aborrecemos Paloma, ven con violencia ¡Ven para la calle! 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 i ah y 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